Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas Muchas gracias por haber venido En estos días tan extraños, tan raros y tan problemáticos Y vamos a retomar una dedicatoria que en un principio era para marzo A los finales de marzo se reunieron en otro concierto en la casa de Don Mora Y se suspendió por COVID Y dedicárselo a una de las personas que les ha dedicado gran parte de su vida a la cultura de Lucena Me refiero a Manolo Manolo Lalo Bienvenidos y bienvenidas 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 Bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas Gracias por ver el video. 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 Gracias.